Día uno después de la presentación de la moción de censura en Castilla y León. El PSOE se ha instalado en la discreción tras explicar ayer sus motivos para este paso y mientras Ciudadanos reafirma su compromiso con el Partido Popular de la Comunidad. No sólo cargos autonómicos, también lo ha hecho hoy su responsable nacional. La estabilidad y la cohesión de este gobierno está garantizada. Nada nos va a distraer, nadie nos va a distraer, nada nos va a apartar de la tarea que tenemos delante. Mensaje de tranquilidad, la coalición está unida y no habrá vuelco en el gobierno de Castilla y León. Hola, ¿cómo están? Tras la sacudida política de ayer, con implicaciones en nuestra comunidad en forma de moción de censura del PSOE, los socios de gobierno de la Junta escenifican hoy su unidad. La estabilidad en Castilla y León, repiten ambos, está garantizada. Ana Rayaces. Si no hay fisuras en el gobierno regional, mensaje de tranquilidad a los ciudadanos aquí en Castilla y León. Se va a agotar la legislatura. Dice el presidente de la Junta que ayer en ningún momento se le pasó por la cabeza adelantar las elecciones como se ha hecho su compañera de partido en Madrid. Dice que eso hubiera sido una irresponsabilidad en Castilla y León. El pacto sigue vivo. Respaldo al gobierno de Castilla y León también por parte de Inés Arrimadas. La semana que viene se reunirá con Mañueco. Hoy responde a quienes la recriminan haber dinamitado las relaciones con el Partido Popular. Ella insiste, no apoyará la moción del PSOE en Castilla y León. Yo hablé con Pablo Casado y así se lo dije, que nosotros no íbamos a hacer nada en ningún otro gobierno. Y yo le digo que vamos a votar en contra de la moción de censura en Castilla y León del Partido Socialista y se va a ver que es que no había nada más. ¿Y cuándo será el pleno de la moción de censura? Pues la Mesa de las Cortes se reunirá el martes que viene para analizar la moción. A partir de ahí marcará una fecha, probablemente la penúltima semana de marzo. Y hay otra fecha imborrable en nuestra memoria colectiva, por el dolor y sufrimiento que lleva Parejada. Se cumplen 17 años de los atentados del 11 de marzo. Varios actos rinden hoy homenaje a las víctimas del peor atentado en la historia de nuestro país. La cadena de explosiones en cuatro trenes de cercanías de Madrid acabó con la vida de 191 personas y causó heridas a más de 2.000. Y hoy también, con el testimonio de los castellanos y leoneses que vivían entonces en Japón, recordaremos el terremoto y el tsunami posterior que arrasó parte del país hace justo una década. Que no era como de costumbre, fueron como tres o cuatro minutos eternos. Me di cuenta de lo que era aquello, ¿no? Porque el edificio se movía como si fuera una caña de bambú. Y en cuanto al tiempo, han llegado muchas nubes y hemos amanecido con mucho menos frío. Francisco. Sí, Alejandra, actúan de tapadera. Ayer teníamos 4 o 5 grados negativos y hoy han sido 4 o 5 grados positivos. Ascensos extraordinarios de casi 10 grados en las mínimas. Esas nubes dejan algunas lluvias esta tarde en el extremo norte. De hecho, ya llueve en Galicia y Asturias. En el resto, día más gris, pero todavía nos quedamos en 16 o 17 grados.